1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Es la canción que no entró en el soundtrack de una película que nos gusta mucho. Y bueno, como no entró en el soundtrack, lo grabamos en nuestro disco. La película es El Milagro de Petinto. No sé si la vieron. Una película española. Es de Javier Feser. Sí. Una película española muy triste y muy bella al mismo tiempo. Sí. Perdoná que no sabíamos. Y siempre decimos que es nuestra única canción de amor. Eres muy fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. Y sin embargo, a pesar de ser tan fea, me siento triste. Si no te puedo besar, quisiera ser algún duende poderoso. Y transformar tu carita en un pimpollo. Aunque eres fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. No tienes nada que me pueda enamorarte. No tienes nada que me pueda enamorar. No tienes nada que me pueda preparar. Quisiera ser Algún duende poderoso Y transformar Tu carita en un crimpollón Aunque eres fea Pero ver y ver y fea Te quiero tanto Que eres dueña de mi amor ¡Ay papi! ¡Ay que sea eres! Te quiero tanto ¡Bravo! Bravísimo La familia Ukeleles Familia de Ukeleles ¡Qué bueno! Matías Martinelli, Melissa Muñiz, Adrián Capresi Damián Manfredi, Diego Pozzi Integran la familia de Ukeleles Que se presenta el mañana en Caras y Caretas Ahí en Sarmiento 2037 A las 9 de la noche El espectáculo de la radio La mañana Víctor Hugo